¡Buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Estrellas Culturetas! Ya estamos aquí, ya llegó septiembre, estamos de vuelta con las pilas cargadas y hoy os hemos traído a una artista cántabra muy 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 interesante y muy chula. Con nosotros está Marta Valledor. ¿Qué tal Marta? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Marta ha venido a contarnos un poquito porque yo la he echado un vistazo por redes sociales y me gustó un montón su trabajo y ha venido a contarnos un poquito lo que es su arte, que la he traído yo aquí para enseñároslo, que luego os pondremos unas imágenes y bueno, para que nos cuentes un poquito cómo has acabado siendo artista y cuál es tu arte. Vamos a empezar por el principio. Pues sí, pregúntame, pregúntame. ¿Cómo empezaste a dibujar? Pues yo creo que como todo el mundo, que cuando somos pequeños dibujamos y en el cole y tal, pero nada más lejos, o sea, todo normal. Luego dejé de dibujar. Lo que pasa es que siempre me interesó, me gustaba, estaba ahí la idea de que igual podía estudiarlo, pero bueno, no fue más para adelante. Y de hecho yo pensaba quedarme en Santander, no me iba a ir fuera hasta que un día, dos meses antes de selectividad, decidí irme a Bilbao porque vi que habían sacado tres grados nuevos y yo estudié en Bilbao el grado de creación y diseño. Y ahí me fui y estuve tres años en Bilbao. Luego hice un máster en Polonia porque, bueno, me quería ir de Erasmus sí o sí y vi que hay un máster, me he confundido. Bueno, cortamos, cortamos, ¿no? No, ¿qué pasó? Hice un Erasmus y a raíz del Erasmus me quedé allí a hacer un máster. Pero el Erasmus ya lo hiciste en Polonia. Sí, le hice en Polonia. Estudiando en Bilbao hice el Erasmus en Polonia y luego ya me quedé a hacer un máster porque vi la escuela de allí, me encantó y conseguí una beca y entonces, bueno, acabo de llegar de Polonia ahora, en junio y nada, poco a poco, a raíz de Bilbao fui a una feria el año pasado de edición gráfica donde llevé mis ilustraciones, el bala Bilbao y allí conocí a una chica de Barcelona que es con la que he estado trabajando este verano que me propuso hacer una exposición en su galería y me presentaron a un evento de artistas emergentes en Barcelona y bueno, he inaugurado la exposición el jueves pasado, así que... O sea que, digamos que estás despuntando ahora, ¿no? Tú estás en tu proceso de creación, quiero decir, y de expansión. Bueno, estoy empezando. He terminado de estudiar ahora y la verdad es que he tenido suerte. Esta chica me, la verdad es que te animas al ver que te salen cosas y sigues ahí y sí, empezando poco a poco, sí. Y cuéntanos un poquito, porque nos dices que has estudiado el grado como enfocado al diseño. Yo empecé el grado más enfocado al diseño, sí que porque cuando cambió el plan a mí me interesaba la ilustración y el grado de diseño era la que tenía una asignatura de diseño, Bellas Artes no estaba muy enfocado a la ilustración pero luego al hacer el grado fui descubriendo otras cosas, el curso de ilustración tampoco metal y he acabado más enfocada al dibujo y al grabado que es lo que he estudiado en Polonia. Claro, por eso yo he visto un poquito tu trabajo y como me decías ahora diseño, ilustración, digo... No, no sé, no creo yo de ver que sea ilustradora como tal. Al final, algo que ver pero nada tan concreto porque cuando fui estudiando me di cuenta de que me gustaban otras cosas. El dibujo siempre es lo que más me ha interesado y luego el grabado me encanta y a raíz de estudiarlo pues más. Digamos que entonces tu técnica, la que estás trabajando ahora o estás investigando o más trabajas, la aprendiste, fue la que aprendiste en Polonia, nos dices. Yo creo que me enfoco más dentro del dibujo, siempre, es lo que de momento es a lo que siempre recurro pero sí que me interesa el grabado y es lo que estoy estudiando y me apetece seguir formándome. Fui a Polonia sin tener ni idea de grabado pero allí es que es una cultura y una tradición mucho más del grabado, vamos, importantísima y con mucho nivel y he aprendido un montón. Pero claro, grabado y dibujo están muy relacionados entonces voy tirando por ahí. Y qué tipo, casi como curiosidad, qué tipo de grabado, o sea, ¿hago más o he hecho más? Pues es que el grabado es infinito, hay un montón de técnicas. Por eso, ¿qué técnica es la que más...? A mí me gusta el agua fuerte, aunque es un poco complejo, el linoleo, la serigrafía que es más directo, también se adapta más a mi dibujo, digamos linoleo, serigrafía, agua fuerte, agua tinta. Lo más complicado, ¿no?, del agua fuerte y el agua tinta, que yo nos lo toco muy poquito, es encontrar el que no te manche, que no se mueva a la hora del grabado. Bueno... ¿Qué crees tú que es lo más complicado? Ahora que nos decías, me decías también un poco... Yo creo que lo más complicado, como en estas dos técnicas del agua fuerte y el agua tinta, necesitas, dependes de unos ácidos y un tiempo para que muerda el dibujo, la plancha. Se quiere decir que a veces no, no suena. Sí, yo creo que eso es lo más complejo, controlar el tiempo y controlar la profundidad de esa mordida que tú quieres obtener, del resultado que quieres, porque se te pasa y la fastidiaste y o no funciona el dibujo, o es demasiado negro, o lo has metido muy poco y entonces no tiene ningún tipo de fuerza. Es un poco de conocimientos también, ¿no? Sí, lo necesitas. De hecho, vamos, yo estoy iniciada, el grabado no se aprende ni en un año, ni en dos, ni en ocho, es un trabajo muy... Y yo creo que es más peligroso el pasarte del ácido que el no pasarte o, bueno, estar ahí un poco, pero es mucha prueba y error y también es lo bueno. Claro, porque son técnicas que a veces decimos aquí, no, pintura de no sé qué, grabado no sé cuánto, pero son complicadas y tienen su estudio y su encontrar y su trabajo. Esto es como todo, ¿no? Cuanto más se trabaja en algo, más se descubre, más se aprende, más se... No, son cosas rápidas. Eso es. Y cuéntanos, ¿qué tipo de técnicas a la hora del dibujo que nos dices que es lo que más trabajas? ¿Qué tipo de técnicas usas a la hora del dibujo? Pues yo suelo dibujar con rotuladores, bolígrafos y sobre todo con tinta china también. Ahora sí que en esta última exposición he introducido un poco más de color, con watch, ceras, pero vamos, unos rotuladores normales que compre en el chino también me sirven para probar, o sea que ir probando también distintos materiales. Sí que creo que rotulador y tinta china es lo que más utilizo. ¿Y por qué ese material? ¿Qué es lo que a ti te da, digamos? Pues más que lo que me da es con lo que más cómoda me siento dibujando. A raíz de ir probando diferentes cosas es el resultado que más me ha gustado o lo que más me ha permitido probar, porque hay cosas con las que igual soy un desastre y no me veo. Aunque sigas probando, estoy todo el rato probando entonces, pero sí que me he sentido cómoda con los rotuladores siempre y a probar y a dibujar. Y es tu arma. Sí, sí, ahora me apetece cambiar y más cosas y bueno, poco a poco. ¿Y has hecho exposiciones, nos decías? Sí, la verdad es que este año ha sido un poco así de hacer muchas cosas. ¿Y las exposiciones que haces? Quiero decir, los dibujos van sobre, tú te gusta crear una línea de pensamiento, de temática, a la hora de exposiciones o tus dibujos son cada uno como van surgiendo, quiero decir, como te nacen a ti. Yo creo que siempre es interesante trabajar sobre un tema, porque si de verdad quieres decir algo, si no, no tendría mucho sentido a la hora de presentarlo y a la hora de hacerlo, porque, pues bueno, tienes que querer decir algo o tienes que representar algo, entonces sí que, bueno, hay que pensar sobre lo que se trabaja, sí. Sí, suelo tener una línea argumental. O no, una temática, suelo tener tus exposiciones. ¿Y cuál ha sido la última? Pues la última que he desarrollado en Barcelona, yo conocí a esta chica, la galerista, cuando estaba todavía estudiando en Polonia, entonces entre las dos creamos así como un proyecto que fuera interesante y que a ella le cuadrara y se ha llamado Tránsito, entonces he hablado un poco de esta vuelta a casa, porque yo he estado tres años y pico fuera, entonces esta vuelta a casa, este puente como al hogar y ver lo que Barcelona me inspiraba a dibujar. Entonces, por un lado tenía el contraste entre los dibujos de Polonia, mucho más oscuros, rectos, serios, con los de Barcelona que al ser verano, al estar yo ya en mi país más tranquila, pues he dibujado de otra manera y el resultado ha sido diferente. O sea, ha sido como una muestra de tu tránsito personal. Sí, un poco. Y bueno, me preguntabas antes sobre la línea argumental, que me he hecho ahí un poco un lío, pero yo siempre trabajo como dibujando donde estoy, lo que veo, mi día a día, esa cotidianidad que surge. O sea, que la temática tuya en general, no es de una línea de exposición, sino en general, a ti te gusta plasmar donde tú estás o cómo te quieras. Sí, yo creo que es un poco a todo el mundo lo que le preocupa, lo que le intriga, pero yo igual me fijo en elementos que otro no y el objeto está muy presente, las cosas cotidianas, el día a día. Me fijo en determinadas cosas que quiero dibujar y darles un valor. Entonces, va un poco por ahí. Hablando de este tema, ¿cómo definirías tu estilo de dibujo? Digamos, ¿no es figuración, el retrato? No, no es nada figurativo, ni detallado, ni yo creo que se puede considerar expresivo, un poco de carácter de boceto, porque es un dibujo muy rápido y muy fácil, es como amable, no es muy detallado, ni realista, ni sí. Y ese tipo de dibujos, tu tipo de dibujo, yo creo, por lo menos lo que me inspira a mí, que es más expresivo a la hora de sentimientos también, lo que nos decías antes, de sensaciones o un poquito del pintor. Sí, cada uno trabaja yo creo que de acuerdo con su personalidad. Yo trabajo muy rápido, bueno, trabajo rápido, otras personas trabajan más lentamente, dedicando un tiempo a cada dibujo mucho. Yo le dedico tiempo, pero sí que soy más prolífica y luego selecciono o retiro o vuelvo a trabajar en ese dibujo, pero de otra manera, no todo el rato el mismo dibujo. Y cuéntanos un poquito, ¿tus piezas están a la venta? Sí, todo está a la venta. Porque hay veces que, bueno, hay artistas que no, que se lo quieren quedar para ellos o cualquier cosa. Yo siempre lo pregunto, y también para que lo sepáis vosotros, que podéis tener arte del bueno en casa. ¿Y realizas encargos? Sí, bueno, algunos encargos he tenido, pero sobre todo lo que vendo son piezas de exposiciones anteriores, que voy teniendo y la gente me pregunta, o algún encargo tengo, pero menos. ¿Te gusta el tema encargos o te gusta más dibujar lo que a ti...? Yo creo que dibujar lo que a mí me apetezca, sí, pero te digo que tampoco he tenido muchísimos encargos, como tampoco no hago ni retrato, ni cosas así. Claro, es un arte más, sí. ¿Y cuál es lo más difícil a la hora de tu proceso de creación? Por ejemplo, cuéntanos un poquito, como si dijéramos el desarrollo, ¿no? Esto a mí me resulta muy interesante. En los artistas, tú tienes una idea, te nace, necesitas plasmarla o la vas macerando, vas haciendo bocetos hasta llegar a la idea que quieres. ¿Cuál es para ti tu proceso de creación? Yo siempre trabajo con un cuaderno de dibujo, con un cuaderno de bocetos, y dibujo todo el rato, es como un diario visual al final, de dónde voy, dónde estoy, entonces voy dibujando, dibujando, puedo tener una idea en la cabeza y luego la voy desarrollando en el cuaderno a raíz de lo que veo y después lo veo, lo pienso, lo miro y a partir de ahí saco otras cosas, que igual aplico estos dibujos al grabado o sigo dibujando o veo, pero todo nace desde el cuaderno. Y para ti, ¿qué es lo más difícil? ¿A la hora del principio, que nazca la idea o saber cuándo está, terminarla? Yo creo que dar con una idea siempre cuesta, pero para mí lo más difícil puede ser a la hora de grabado, por ejemplo, el final, el decidir cuántas copias haces, en qué formato va a ir, porque en el dibujo sí que me siento más cómoda y no encuentro esa dificultad una vez que entiendo lo que quiero dibujar. Pero el grabado, una vez que tienes la idea, el diseño y tal, yo creo que es más difícil decidir cuántas copias hago, cómo lo presento, cómo lo uno con todo lo demás. Sí, sí, yo creo que eso es lo más difícil llegar a... Al final, como lleva tanto tiempo, pues eso. Y cuéntanos un poquito, tema exposiciones. ¿Tienes alguna a la vista? Pues ahora mismo he tenido esta en Barcelona, entonces, bueno, no podréis ir a verla, pero luego voy a ir a Madrid, voy a estar trabajando allí en un estudio de grabado. Entonces, de momento voy a parar un poco y trabajar y ver y seguir desarrollando, pero no tengo a la vista ninguna muy cercana. Y para vender tus obras, para que el público se entere por si quiere, bueno, dejaremos tu red social para que le echéis un ojo y veáis las obras tan chulas que tienen. Y a la hora de contactar contigo, ¿pues página web? Pues yo tengo página web que es martavalledor.com. La gente cuando me ha comprado algo siempre ha sido a través de mí, ya por Instagram o... ¿A través de contacto? Sí, contacto así, pero sí que mi idea ahora es abrir una tienda online para Navidad o así, o sea, que todo en la página web o por Instagram, sí, la gente. Y te voy a hacer la pregunta final que le hago a Sobermundo, que es un poco así, ¿cuál es tu meta como artista? A corto plazo, vamos a decir, la primera meta que me quiero fijar, ¿cuál sería? Pues poder trabajar y poder trabajar de esto, ¿no? De cosas relacionadas y no tener que meterme en algo que me dé dinero y no lo disfrute, pero bueno, poco a poco. Que el arte nos dé para comer, al final. Que el arte o que lo que has estudiado, tu producción, sea que te dé algo para vivir. Pues nada, Marta, encantada, encantada de que hayas venido a pasar este ratito con nosotros. Igualmente. Encantada de que haya venido también para que la conozcáis vosotros y espero que os haya gustado, que le echéis un ojo a sus dibujos, a sus diseños y a sus redes sociales. Muchas gracias. Está muy guay y nada, encantada de haberte tenido aquí. Gracias. Y esperamos noticias tuyas en cuanto tengas alguna exposición y en cuanto tengas alguna cosita. Gracias. Y a vosotros, nada, nos vemos la próxima semana en el siguiente programa de Estrellas Culturetas. Adiós.